Señoras y señores, esta noche tenemos a un concursante. Él es ni más ni menos que el fabuloso Batman. Señor Batman, se puede saber qué tema escogió usted para concursar esta noche. Escogí la historia de la ciencia a través de los siglos. Muy bien, muy bien. ¿Quiere usted pasar a la cabina? Para empezar, díganos qué sabe usted acerca de los sabios del siglo XVII. Que todos están muertos. Se lo voy a tomar como correcta porque tiene usted razón. Lleva usted 64 pesos. Se los lleva o da el arañazo por 128. Doy el arañazo. Da el arañazo por 128. Bien. Por 128 pesos, díganos, ¿qué le dijo Julio César a Brutus cuando le clavó el puñal? Le dijo, ¡eh, tú Brutus! Y Brutus le contestó, ¡Brutus lo será usted! ¡Perfectamente bien! Aunque lo que contestó no va en la pregunta, pero así fue, se la pasamos como correcta. Lleva usted 128 pesos. Se los lleva o da usted el arañazo para el doble. Soy el arañazo. Con 128 pesos me compro otra capa. Pero mejor el arañazo. Muy bien, muy bien contestado. Ahora, por 256 pesos, díganos, ¿cuántos fueron los hombres que amó Cleopatra? ¿Se lo digo en orden alfabético o por fechas? No, no solamente la cantidad. 327, sin contar a Marco Antonio Muñiz. ¡Perfectamente bien contestado! Lleva usted 256 pesos. Sigue adelante. No, yo creo que ahí le paramos. Con eso, compro la fianza para sacar el bote de Robin. ¡Callitos!